Vamos Colombia Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna y no volverá Cantando en la playa blanca, ya se inspira un boga Cantando en la playa blanca, ya se inspira un boga Y al son de su triste queja, a la luna llora Y al son de su triste queja, a la luna llora Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna y no volverá Este lamento se escucha, con llanto y con pena Este lamento se escucha, con llanto y con pena De un trovador que solloza, por la luna llena De un trovador que solloza, por la luna llena Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna y no volverá Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Y no volverá Se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Y no volverá Se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna Ya se perdió la luna, en la intensidad, se perdió la luna